Buen día mi gente de Instagram, buen día mi gente de YouTube, tengo un consejo, este consejo no es positivo o negativo, no es importante, pero tiene que ver con hambre, con hambre. El consejo mío es, si ustedes van para McDonald's y Popeye, no te voy a dejar atrás también porque ya en Popeye me he pasado como dos o tres veces y McDonald's como diez veces. Si tú estás en el auto rápido y tú pides algo, a mí no me importa si hay un tranque atrás de ti, cuando te dan tu comida, quédate ahí, pon tu carro en parqueo y revisa, porque es esta gente, yo no sé, siempre cuando yo pide algo, yo llego, no esperas que tú llegues a tu casa, revisa ahí mismo, porque a veces tú pides una hamburguesa de pollo y te dan un hamburguesa, tú pides un, un doble, cuatro libras y te dan un Big Mac.